2 al cubo menos 5, primero los que tienen exponente acá, 2 al cubo que significa que 2 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces, así que sería 2 por 2 por 2, 2 por 2 es 4 y por 2 es 8, ahora 8 menos 5 resulta 3, así que el resultado es 3. Gracias por ver el video.